¡Mira! ¡Los zapatos! No tienes zapatos, Ian. Hay que ponernos zapatos. ¿Cuáles son los zapatos de Ian? ¿Cuáles son los zapatos de Ian? ¿Y los de mamá? Voy a salir al parque, pero necesito mis zapatos. ¡Vamos, Ian! ¡Zapatos! ¡Zapatos para Ian! ¡Zapatos para Ian! ¿Cuáles son los zapatos de Ian? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ayudas a mamá? ¿Cuál es el zapato de mamá? ¿Le pongo el zapato a Ian? ¡Ya! ¡Vamos a ponerle zapato a Ian para salir! ¡Muy bien! ¡Zapato para Ian! ¿Y ahora me puedes dar el zapato de mamá? ¿Cuál es el zapato de mamá? ¿Cuál es el zapato de la mami? ¿La mamá no tiene zapatos? ¿Me ayudas con el zapato? A ver, vamos a ponerle zapatos para Ian. ¡Zapatos para Ian! Y ahora la mami necesita zapatos porque no tiene zapatos. ¡Muy bien! Gracias, Ian, por ayudar a mamá a ponerse sus zapatos y a encontrar los zapatos. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!